De acuerdo con el IDEAN, las lluvias estarán presentes en los próximos días en la zona de Hidroituango. La climatología propia del área de influencia del proyecto da cuenta necesariamente que entre el mes de mayo y el mes de octubre vamos a registrar precipitaciones de varia intensidad. Eso quiere decir que son condiciones propias del área, en donde podemos tener un promedio aproximado de 250 milímetros mensual de aquí hasta el mes de octubre, que es la temporada de lluvias para la zona del proyecto. Franco también mencionó las condiciones climáticas en el resto del país. Hay que seguir atentos a los ríos de montaña, el departamento de Antioquia en particular, y el departamento de Caldas, donde tenemos alertas por deslizamientos junto con Santander y el occidente de Boyacá. Allí tenemos alerta roja por deslizamientos. Respecto a la probabilidad de deslizamientos, cerca del 50% de los municipios registran algún tipo de alerta.